Ángel de luz Tus pupilas románticas auroras Que en oriente se dañan al morir Dentro tu pecho guarda conciertos de notas Perfumes de nardos, de flores de amor Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas Aníbal esas flores con besos de amor Reina delirio En tus ruizas prensas Y donde se da, no duermen las camellas Dejar que poseen mis glaciales labios Que están enfermos por parte de tu amor Los labios que no besan son peta Los muertos son hilos sin notas Son astros sin luz Los pechos que no aman son noches polares Sercófagos tristes Tu alberga el dolor Los labios que no besan Son pesas son peta Los muertos son hilos sin notas Son astros sin luz Los pechos que no aman son noches polares Sercófagos tristes Tu alberga el dolor Son astros sin luz